Buenas noches con los espectadores de Frente al Perú. Un programa que se transmite de lunes a viernes todos los días de ocho a nueve de la noche. Mi nombre es José Justo Calderón Dongo y tengo el agrado de ser el conductor de este programa. El día de hoy es martes y tenemos un invitado desde la tagna heroica. Él es Edgar Bolaños Marín. Edgar es un investigador tagneño, tiene este una un compromiso con el socialismo, pero además los difunde varias de sus de digamos así de sus compromisos a través de un blog que se llama tagna comunitaria. Con él hemos querido invitarlo el día de hoy para ver cuál es su perspectiva de todo lo que tiene que ver con estos problemas tan digámoslo así este tan confusos que hay en el mundo, ¿no? Entonces tal parece que los problemas que pasan en el mundo pareciera que fuera un caos completo, pero en realidad hay personas como Edgar que tienen un ordenamiento de este mundo que les permite además sugerir algunas propuestas de acción concreta para las personas que se sientan comprometidas, se sientan solidarias con los problemas de este mundo. Con él vamos a tener la conversación de hoy día martes. Ya lo tenemos conectado y rápidamente le damos pase. Edgar, buenas noches. Buenas noches, José. Aquí estamos para conversar contigo sobre los temas que ustedes consideren conveniente. Edgar, este, por lo regular nosotros empezamos, empiezo el programa preguntándole a nuestros invitados cuál es su apreciación sobre los acontecimientos del Perú, del mundo, de Latinoamérica, para poder establecer más o menos una línea de conversación que sea de ida y vuelta. Igual te planteo la pregunta a ti, cuál es tu apreciación sobre estos acontecimientos del mundo, incluyendo la pandemia, por supuesto. Claro, fíjate, tú hiciste en tu presentación, hiciste unas palabras que me parecen que son claves. Aparentemente a nivel mundial se vive un caos extremo, donde uno de los factores característicos son las guerras o los asesinatos puntuales o selectivos, digamos. En el mundo, aparentemente todo es caos. Hay una crisis económica, hay una crisis por el tema de la pandemia, las guerras se suceden en todos los lugares del planeta. El Perú no es exento. Hace pocos meses me hicieron pasar el cuento de que el senderismo estaba reviviendo. Ecuador, en Ecuador ha habido enfrentamientos hace un año o cerca de dos años. Colombia es un polvorín, todos los días se asesinan campesinos, líderes sociales. Hace pocos días asesinaron al presidente de un hermano país, Haití. México es un país donde todos los días se asesinan, el narcotráfico asesina a miles de personas, jóvenes sobre todo, o lo desaparece simplemente. Es decir, si en el continente nuestro, en América, ocurre eso, en Medio Oriente, Asia, Afganistán, Europa, los conflictos Ucrania versus Rusia, etcétera, etcétera, o la misma Francia, ¿no? Los movimientos de los chalecos amarillos. Es decir, a nivel mundial se vive un momento muy difícil, un momento de convulsión social. Y todo esto era previsto por una razón muy sencilla, porque el sistema capitalista, en especial su modo último, como se presenta, es decir, el neoliberalismo, ha entrado ya hace varios años en una crisis terminal. Esta crisis se ha acentuado con el tema este de la pandemia, pero hay que recordar que los estudios del capital internacional, hace ya más de dos, tres, cinco décadas, jamás de cinco décadas atrás, les indicaba a ellos que el capitalismo, o sea, la planta industrial capitalista, solo necesitaba el 30% de la población económicamente activa para seguir funcionando. Hoy en día, con la automatización, con los nuevos procesos de automatización de la producción, este porcentaje ha disminuido. Todos, creo que la gente que está medianamente informada sabe que los procesos de automatización, la robotización de los procesos industriales, está acelerándose. Esto va a significar que miles de trabajadores van a caer en el desempleo. La versión de los empresarios o de los defensores del capitalismo es de que desaparecerán algunos empleos, pero aparecerán otros. Sin embargo, el porcentaje de desempleados a nivel mundial va a ser altísimo. Y esto indica, mientras el tema del del hambre se acentúe, la población a nivel mundial va a tener que reaccionar. Y este es por simple lógica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? En primer lugar, una gran crisis. Crisis que para algunos no solamente es financiera, no es solamente económica, crisis que es ecológica, crisis que es este biológica, sanitaria y civilizatoria. Pero ¿qué significa que sea una crisis civilizatoria? Significa que todas las clases que conforman hoy el entramado social, el entramado de conflictos a nivel de países, zonas económicas y continentes, etcétera, etcétera, desaparecerán. Eso significa crisis civilizatoria, la civilización basada en el trabajo versus capital, se extingue según algunas visiones. Yo comparto esa visión en la medida, no en términos de inmediatez, sino en un proceso de al menos unos 100 años, como mínimo. Esa crisis civilizatoria está planteando un problema central, que ha entrado en crisis ya no solamente el modelo económico. Pero lo que nosotros como investigadores, como activistas del socialismo, tenemos que comenzar a preguntarnos, en primer lugar, ¿cómo es que se reproduce el capitalismo a nivel planetario? A nivel de nuestro país y por tanto a nivel planetario. ¿Qué es lo que permite que el capitalismo, es decir, ese espíritu de crear empresa, de apropiarse del trabajo ajeno, se desarrolla? Nuestras investigaciones han llegado a la siguiente conclusión. La base que determina, o cuál es la base en la cual se sustenta el régimen capitalista, su reproducción como modo de producción, es la familia. En tanto, la familia constituye la célula económica del sistema económico y del sistema político. Esa es la familia donde se van a crear los valores del egoísmo, la ambición, la innovación, entre comillas, por crear nuevas empresas que den réditos individuales. Pero si la familia, como institución, el mismo capitalismo se encarga de disgregarla, de destruirla, porque eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial, no solamente en nuestro país. La familia se va destruyendo y se destruye no por voluntad de los dueños del capital, no por voluntad de quienes controlan la política en nuestro país y a nivel mundial, sino porque el desarrollo del capitalismo necesita generar esos impulsos depredatorios en el ser humano, es decir, basado en el egoísmo. Es decir, una familia, en una familia es rival del vecino. ¿Por qué? Porque sencillamente están buscando la máxima utilización o la máxima ganancia en, por desgracia, a veces las familias son vecinas y a la vez tienen los mismos rublos a nivel de empleo. Por ejemplo, dos vecinos ponen una bodega, esa bodega de abarrotes trata de competir, porque esa es la ley del mercado capitalista, la competencia. Entonces, uno a otros se ven como enemigos, es decir, la fraternidad entre los seres humanos, el capitalismo la destruye, destruye la amistad, destruye y a veces internamente las familias se van disgregando por la herencia y otra serie de factores. Es decir, la familia como célula económica capitalista está en desintegración y por tanto, esta célula económica tiene que ser sustituida y esta sustitución tampoco es una idea antojadista nuestra, porque en la realidad, en los hechos, en los procesos económicos, esta sustitución se está dando a través de la formación de núcleos o de organizaciones de familias que desarrollan una economía comunitaria, una economía solidaria a nivel mundial. Hay muchísimos ejemplos, no solamente en nuestro país, que son subsistencia del viejo, de la vieja comunidad andina, sino en el propio Estados Unidos y en Europa, por hablar de los países más avanzados a nivel de desarrollo económico. Entonces, esta nueva célula es la que se está gestando a nivel de la sociedad. Y eso tiene su razón. Nosotros veníamos estudiando este tema ya hace varias décadas, a finales o a principios de este siglo, y encontramos en los trabajos de Marx, particularmente en el libro La Sagrada Familia, donde nos habla justamente del tema este, de la, el nuevo orden. Te voy a leer un fragmento muy corto, en 1844, Marx en la Sagrada Familia decía, si el hombre es formado por las circunstancias, será necesario formar las circunstancias humanamente. Si el hombre es formado por las circunstancias, será necesario formar las circunstancias humanamente. Si el hombre es social por naturaleza, desarrollará su verdadera naturaleza en el seno de la sociedad y solamente allí. Razón por la cual debemos medir el poder de su naturaleza, no por el poder del individuo aislado, del individuo concreto, sino por el poder de la sociedad. El poder de la sociedad dentro del sistema mercantil, del sistema del mercado, del capitalismo, se da a través de qué? De la familia. Eso te te explica por qué la administración del poder, los gobiernos son la, son el conglomerado, son la administración del poder de las familias. En el Perú, quienes gobiernan más allá de las, de las carátulas o de los fantoches que fungen de presidente, no son las familias que tienen el poder económico. Exactamente, son las familias, son siete, diez, once, doce o trece, no sé cuáles serán hoy día las grandes familias, cuántas familias constituyen, que se constituyen en los grandes poderes económicos a nivel, este, país. Pero son eso, el Estado simplemente administra los negocios de estas familias. Pero, ¿qué ocurre? Marx dice, que para formar las circunstancias humanamente en el seno de la sociedad, es clave, esto dice, perdón, que formar las circunstancias humanamente en el seno de la sociedad, es clave para salir del pantano de la reproducción egoísta y perversa del capitalismo. Depredador. Formar es crear las condiciones de reproducción del hombre social para la emancipación de la esclavitud asalariado. Pero, salir de la ciénaga, ciénaga capitalista, tiene dos velocidades, dos tiempos, dos procesos diversos, pero interrelacionados. Primero, derribar el poder de la sociedad, es decir, el asalto al cuartel general de la burguesía, esto es lo más fácil de la dificultad histórica. Pero, un segundo momento, muchísimo más complicado, porque no se resolverá en un tris, sino un proceso prolongado que tomará décadas y no siglos. La emancipación de las infames cadenas de la explotación del hombre por el hombre, no es liberar a los esclavos como lo hizo Ramón Castilla. El hombre libre de la sociedad contemporánea tiene que ser liberado de las cadenas ideológicas del mercado que lo someten a pesar de sí mismo. Entonces, ese es el problema. Los socialistas tenemos que formar las circunstancias socialmente para crear el nuevo hombre. Pero no es por nuestra voluntad, porque si a mí se me antoja, digo, yo voy a junto a un grupo de amigos y formemos esas circunstancias, es decir, basadas en la colaboración. Y en eso tenemos ejemplos en nuestro Perú, que todavía subsisten a pesar de el ataque de los dueños de los serratenientes y luego de la burguesía, me refiero a las comunidades andinas. No depende de la voluntad, depende de básicamente de que las circunstancias del desarrollo económico obligan a los seres humanos a buscar una salida al pantano del egoísmo o de la célula económica individual o de la familia. Entonces, la unión de familias para formar colectivos que les permitan solidariamente resolver sus problemas vitales. Salud, primero, comida, hambre, trabajo. Segundo, salud, educación, vivienda, etc. En Europa, España, por ejemplo, hay un retorno al, ¿cómo le llaman? Este, volver al campo. O sea, lo que el proceso anterior de despoblamiento del campo, aldeas o ciudades pequeñas despobladas con dos o tres pobladores que sobrevivían, hoy en día hay un proceso a la inversa, de las grandes ciudades al campo. Entonces, ese proceso no es por voluntad, es una necesidad que se le plantea a los seres humanos, ¿no? Buscar una salida a los graves problemas que se enfrentan en las ciudades. Entonces, como, como ves, mi querido amigo, la propia sociedad, la propia dinámica del desarrollo económico-social en los pueblos, en las sociedades, están creando la salida para un nuevo orden que terminará de formarse en el al cabo de algunas décadas o si no un siglo o dos siglos. El proceso es inevitable, no lo podemos interrumpir. Habrá pequeños baches en el camino, avances y retrocesos, como es natural en todos los procesos históricos de el desarrollo de la humanidad. Una cuestión, sí, sí. En la sociedad actual se sostiene, incluso hasta científicamente, se sostiene que el ser humano es egoísta por naturaleza, es competitivo por naturaleza, es inherente a él la competitividad. Se está yendo el... Aló, ¿me escuchas? Sí, yo te decía que en la sociedad, no sé si ahí me escuchas mejor, en la sociedad actual, la ciencia sostiene que hay una, la ciencia actual, ¿no? La ciencia vigente, la ciencia global, si lo quieres, sostiene que el ser humano es competitivo, es egoísta por naturaleza, pero ya se ha, se han hecho otras investigaciones que sostienen exactamente lo contrario, que más bien el ser humano es solidario por naturaleza, tiene una, este, una relación de solidaridad con los otros, ¿no? Cuando se dice que es gregario por naturaleza, efectivamente, se junta con otros, pero también se junta para compartir, no se junta para competir, sino se debe juntar para compartir. En el mejor de los casos, esta segunda tesis, es decir, que el ser humano es solidario por naturaleza, se ha probado, por ejemplo, ahora en la pandemia, donde lugares como Nueva York, donde existe una altísima competitividad, han tenido que, han generado espacios de solidaridad, ¿no? Ahí han habido, este, el pueblo neoyorquino, la gente pobre de Nueva York, se ha solidarizado entre ellos para poder sobrevivir al, a la pandemia. Es decir, que sí, efectivamente, desde tu punto de vista, la solidaridad es inherente al ser humano, ¿cómo lo ves tú, Edgar? Indudable. Uno de las, uno de los factores que determinó el éxito de la especie del homo sapi, es precisamente de que se extinguen de todas las otras especies en sus rasgos de solidaridad, de colaboración, sin la colaboración de los, de hombre, mujer, niños, no hubiese podido sobrevivir frente a los grandes depredadores que existieron en su tiempo. Todas las, este, en el tema, por ejemplo, de la ciencia, los inventos, los inventos que hoy en día se pasan como grandes, este, creaciones individuales. No son tales, porque Eysen no hubiese podido desarrollar toda su teoría si no hubiese, si no se hubiera apoyado en quienes le precedieron. Y los hombres de ciencia de hoy tampoco lo hacen, no lo hubieran hecho si no hubiesen. Es decir, y ahí no hay ninguna cuestión de derechos intelectuales, que dicho sea de paso, finalmente a veces los propios científicos, investigadores, son la última rueda del coche, porque toda la carnecita se la llevan a la empresa que nos está patrocinando en sus investigaciones. Pero, como ves, hay una relación intrínseca entre generaciones y generaciones en el desarrollo intelectual, en el desarrollo de la ciencia. La ciencia es patrimonio de la humanidad. Y nosotros, como socialistas, ¿qué es lo que buscamos? No buscamos el empoderarnos intelectualmente como muy sabiondos. Lo que buscamos es básicamente crear humanidad. El mundo con el capitalismo se deshumaniza. El hombre, la mujer, los niños crecen deshumanizados por los medios de comunicación y por la propia educación de la familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reivindicar en ese terreno? Es que, primero la solidaridad, primero la colaboración entre los seres humanos. Al niño se le educa, por ejemplo, desde muy pequeño, indicándole ya la individualidad. En vez de decir, por ejemplo, la mamila o el biberón en general, se dice, tu biberón, tu juguete, tu muñeco, tu taza, todo es tuyo, tuyo o mío. Entonces, el tuyo o el mío son conceptos que te van quedando, penetrando en el cerebro desde muy pequeño. Es el concepto de propiedad. Pero una cosa es el uso que le das al objeto, que puedes compartirlo, y otra cosa es, pues, ese concepto que se te va introduciendo desde muy pequeño. Propiedad, 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 esto es tuyo, este es tu juguete, juega, esto, pon la regla de juego, si no quieren compartir contigo, te llevan la pelota, como ocurre en muchos chiquitos, ¿no? Entonces, el rasgo este de... Sí, sigue. Este rasgo que tú acabas de indicar también está acompañado, o sea, el rasgo este de la propiedad, de decirle a un niño, de educarlo al niño desde niño que tiene propiedades, también va acompañado con la competitividad, ¿no? Con una suerte de que al niño se le inculca que debe ser competitivo y debe ser ganador y debe estar siempre en primer lugar, en fin. Y a esto yo le añadiría también otra de las reflexiones que tú has hecho con respecto a la ciencia, que cuando pones el ejemplo de Einstein, que no corresponden solamente a Einstein, toda la creación de él, pero también no no solo pasa en la ciencia, también pasa en el arte, en la cultura, porque ya lo decía el gran Vallejo, este, todo, toda gran creación viene del pueblo y va hacia el pueblo, sino, y allá hay además investigaciones de músicos, por ejemplo, que dicen que los grandes compositores europeos han recogido, también han hecho una labor de recojo de varias melodías que se tenían en la Europa de ese momento y eso lo han arreglado, lo han lo han estilizado para convertirlo en esas grandes obras musicales. Es decir, efectivamente, nos estamos, estamos en el debate entre lo individual o exclusivamente individualista y esta creación colectiva, este sentido colectivo del ser humano que ahora está en debate, ¿no? Que permanentemente está en debate, el sentido colectivo del ser humano o el sentido individualista del ser humano. Eso yo creo que también podría alimentar la reflexión que estabas haciendo. Claro, mira, históricamente tú, yo, y bueno, la gente que, las personas, hombres y mujeres que tienen, este, que siguen los procesos históricos, saben perfectamente que el papel de, o el rol de la individualidad en esta vertiginosa carrera por el desarrollo, por las nuevas tecnologías, ha cumplido su función, ha cumplido su rol. El capitalismo es un proceso histórico necesario, absolutamente necesario, porque sin capitalismo, sin esa, sin potenciar la ambición del ser humano por crear, este, por acumular la riqueza, no se podía potenciar las creaciones, porque la competencia te obliga a desarrollar nuevas tecnologías para superar al competidor, y ese es una, es una espiral de nunca acabar. Pero, ¿qué ocurre? Esa, esa, es, el capitalismo cumple un rol positivo, pero llega un momento en la historia en que ya deja de cesar, deja de coincidir con el progreso, con el desarrollo humano, es decir, se convierte en un verdadero estorbo, comienza a destruir el planeta, destruye al propio ser humano, lo va degradando, a través de las guerras, lucra, mientras que los trabajadores ponen más y más riqueza. Entonces, tenemos una situación gravísima, no solamente todo lo que te digo, sino que la destrucción del planeta es, es, nos nos coloca en un punto hoy, en el dos mil veintiuno, en que se necesita poner alto. Ya estamos viendo ya algunas consecuencias del cambio climático, que es producto de estas, de esta ambición desmedida de los capitalistas, que no les importa la naturaleza, la naturaleza es parte de nosotros, nosotros como especie somos una más en el planeta Tierra, nuestros hermanos no solamente son los como nosotros, los que tienen el color y los rasgos de los peruanos, nuestros hermanos también tienen distintos rasgos, tienen rasgos amarillos, negros, etcétera, etcétera, pero aparte de ellos, nuestros hermanos biológicos también existen en la naturaleza, que no tienen esa capacidad de pensar, de desarrollar sus ideas, de plasmarlas en la realidad, o de transformar la realidad, pero también son parte de la naturaleza. La naturaleza nos ha creado a través de un proceso histórico de miles o millones de años. El planeta es nuestro hábitat, es nuestra casa, si no cuidamos el planeta, que es nuestra casa, estamos destruyendo nuestras propias vidas. Eso es lo que en primer lugar tenemos que entender y tienen que entender nuestros amigos que... Aló, se está yendo un poco el sonido, Edgar, se está yendo un poco el sonido a veces. Sería, solo te recomiendo que te distancias un poco de la computadora para que no hagas contacto con la computadora. Gracias. La otra pregunta que te quería hacer, o en todo caso ayudando, colaborando con la reflexión que haces, que me parece de una potencia extraordinaria, porque en realidad el ser humano no es el culpable, o sea, el ser humano en general, como se suele decir, no es el culpable de la degradación del planeta, sino específicamente a este proyecto que se ha llamado el capitalismo, que es efectivamente quienes tienen por misión, digamos, lucrar antes que pensar incluso en el bienestar de su hogar, de su hogar grande, que es el planeta. Destruyen al ser humano, destruyen a la Pachamama, destruyen a la madre tierra, sin importarle las consecuencias. Consecuencias que ya estamos viendo con el calentamiento global, consecuencias que ya estamos viendo con estos incendios masivos como el que ha habido en la Amazonía, como el que ha habido en Australia, como el que ahora hay en Canadá, en fin. Entonces, ya hay muestras reales de esta degradación ambiental que cada vez es más contundente. No se dice, no llega a las noticias, pero en California las olas de calor matan miles de personas. Si no, búsquenlo en el Google y van a encontrar esta información real. No es un invento que yo acabo de lucubrar. Y lo propio pasa con Europa en épocas donde no había, en años anteriores, por supuesto, olas de calor, sino más bien olas de frío. Ahora hay olas de calor. Es decir, hay un trastorno medioambiental en todo el planeta. Pero el capitalismo sigue, pareciera que esto no le haría entrar en este panorama de conciencia, digamos, no le haría tomar conciencia. Se sabe, por ejemplo, que Estados Unidos no ha firmado los últimos acuerdos ambientales y algunos países también se han hecho los locos con los acuerdos ambientales. ¿Qué nos espera, en todo caso? ¿Qué debemos hacer, en el mejor de los casos, según Edgar Bolaños, para poder enfrentar esta situación que se nos viene? ¿Cómo hay que enfrentarla, este problema que vivimos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global? Cuando yo converso con jóvenes, siempre trato de enfocar el tema hacia el factor que puede ser el factor de cambio. El factor de cambio está en nosotros mismos. Y está en nosotros mismos en, primero, en obtener el grado de conciencia de los problemas reales que estamos viviendo. En segundo lugar, ese grado de conciencia que se transforma o se concretice en organización. La organización duplica o se entuplica el poder de cada individuo, porque ya no es uno, no son dos, son tres, son miles. Si te organizas, como en tu cuadra, en tu barrio, en tu municipio, tendrías la potencia para decidir y decir, señor alcalde, gobernador de la región, nosotros pensamos de esta manera y creemos que deben hacerse las cosas de esta manera. Es decir, ¿por qué trabajar el tema de la organización vecinal? ¿Por qué trabajar el tema de la organización barrial? El tema de la organización cuadra por cuadra. Por una razón muy sencilla, y nos enseña la experiencia. ¿Por qué tuvieron éxito, el éxito relativo en 1871 en la comuna de París? Los comuneros, los trabajadores tuvieron ese éxito en el curso de muy pocos días. Por una razón muy sencilla, ellos tenían una práctica, no de dos o tres años, sino de varias décadas de formar clubes, que eran formas organizativas en las cuales los vecinos o los trabajadores de una empresa, de una fábrica, se reunían los fines de semana para hacer actividades conjuntas deportivas, o para discutir, para conversar, para intercambiar los problemas que vivían. Es decir, habían creado una atmósfera de ideas a través de varias décadas. Esos grupos, esos clubes, fueron el motor que finalmente determinó, eso es lo que tenemos que crear, mi querido amigo, esa atmósfera de ideas, que cada barrio se reúna. Indudablemente no todos en el barrio van a tener esa vocación, pero sí la gente más volitiva, la gente que comience a tomar conciencia, y que a través de esos se vaya generalizando la conciencia de todos los vecinos. En primer lugar, tenemos que saber con quién estamos, quiénes son nuestros vecinos. A veces no sabemos ni siquiera eso, no sabemos que en nuestra cuadra hay un médico, no sabemos que en nuestra cuadra hay un abogado, no sabemos que en nuestra cuadra hay un electricista, o que en nuestra cuadra hay enfermeros o policía. Tenemos que reconocernos como seres humanos, como profesionales, para saber en quién apoyarnos. Esa es nuestra estrategia. Trabajar en nuestras cuadras, trabajar en nuestros barrios, para saber, en primer lugar, con quién convivimos. Porque una manera de convivir no es estar dentro de las cuatro paredes de su casa, una manera de convivir es también en el barrio. La primera tarea es identificarnos. Segunda tarea es crear esa atmósfera de ideas para intercambiar propuestas que luego las compartamos con otros barrios o hacer la fuerza para tomar decisiones en nuestro propio municipio. Generalmente tú sabes ya quién llegamos al tema político. En nuestra, en la política peruana, quienes postulan cada cuatro años o cada cinco años. No es la gente zanahoria, como dicen algunos, ¿no? No son la gente sana, con buenas intenciones, que están pensando en el todo y no en el uno. Generalmente postulan a aquellas personas que están pensando en su bolsillo, es decir, están pensando en el uno. Cómo resolver ellos y su familia sus problemas económicos. Esos son los que postulan. Pues para terminar con eso tenemos que crear una nueva organización que parta de la base. Una organización política como este nuevo Perú, y yo se lo propuse hace, al comienzo del, de la pandemia. Le dije el tema, organicemos manzana por manzana a la gente, a la población en función de sus necesidades en este momento, apoyándolos en el tema sanitario. Eso nos va a permitir llegar a los temas vecinos. Del vecino en tanto de educación, en tanto trabajo, etcétera, etcétera, y a los problemas más reales. Imagínate tú una organización donde se tenga cada cuadra un comité. Eso replicado. Tienes un poder imposible de este derrumbar que te garantizaría pues el éxito de cualquier elección. Pero esto nos lleva a otro tema, que es el problema del sistema político en el país. Tenemos un sistema político que lleva o genera este tipo de delincuente, del delincuente político. El delincuente que va, que llega expresamente a través de el soborno o las coimas que recibe de los empresarios para que apuestan a futuro para obras en infraestructura, para una serie de ventajas a nivel que puede darle el gobernador o el presidente de la república o el alcalde provincial o distrital. Entonces, ese sistema político es un sistema basado en el engaño, basado en la farsa, en en la corrupción. Y cuando hemos visto todo este proceso político que hoy en día todavía sigue embarranado, hagamos un poco de de memoria. ¿Cómo es que quienes detentan el poder económico usan ese poder para tratar de orientar el voto de las personas hacia los candidatos que ellos consideran que son sus representantes? Y lo hacen a través de instituciones entre comillas imparciales, las encuestadoras que van colocando sólo aquellos candidatos que son de su agrado. El jurado nacional de elecciones que te pone el visto bueno, te da luz verde para que una organización política pueda ser inscrita en el padrón de organizaciones que pueden competir. Pero esta no acaba ahí. Estamos viendo cómo a través de los jurados te pueden tachar a los partidos por A o B o porque les da la gana simplemente te buscan tres pies al gato. Tienes encuestadoras, tienes el jurado, tienes los medios de comunicación masiva que lo hemos visto claramente en estas últimas elecciones como parcializados, han generado una campaña de terror. Montesinos dice en sus cotorreos con el intermediario de la señora Fujimori que ella se está equivocando porque está enfocando su campaña en función de lo racional y que en cambio Casillo enfoca su campaña en función de lo emotivo. Pero yo pregunto, el miedo, porque ese era el objetivo de su campaña, de la campaña de Keiko Fujimori, no es emocional, estaban trabajando las emociones, pero desde el punto de vista de la derecha. Pero acá hay que sacar algunas conclusiones, querido amigo. El pueblo te ha puesto en evidencia que ya no teme a los cucos que en el pasado, hace 50, no, 80 a 100 años, en las carreteras del país había un letrerito que decía el comunismo es el cuco o algo así por el estilo. Lo que hemos visto en las campañas públicas, visitar esos diarios, había paneles, ya no para indicar cuántos kilómetros, sino el comunismo es lo peor, en otras palabras. Hoy nuestro pueblo está cansado de todo eso y le ha dicho no a toda esa campaña demoledora, entre comillas, en las urnas, demostrándole que en primer lugar no le creen en absoluto a los medios de comunicación. Pero, ¿qué es o qué refleja estos rasgos o estas consecuencias, digamos, del proceso electoral? En primer lugar, que los conceptos socialismo, neoliberalismo, capitalismo, son conceptos absolutamente desprestigiados en el mundo. Socialismo por los procesos del socialismo de Estado, especialmente de la Europa, de la vieja Europa, ¿no? Y Asia de Rusia, de la Unión Soviética, Alemania Oriental, etcétera, etcétera. Pero los socialistas, ¿cuál es nuestro objetivo? El socialismo no es más que una etapa del proceso de desarrollo de la humanidad. Nuestro objetivo no es el socialismo. Nuestro objetivo es humanizar a los seres humanos, humanizar la sociedad. Y eso se logra en un proceso histórico que tomará milenios. Comunismo o humanización de la sociedad, es decir, donde la solidaridad prevalezca sobre el egoísmo, es un proceso que toma muchas décadas, que implica educación, que implica desarrollo económico, desarrollo organizacional de los seres humanos, donde se respeten los valores, se respeten las normas. Como Europa, por ejemplo, nos preguntábamos cómo en Europa, por ejemplo, las señales de tránsito se respetan. En Europa no se ve a personas cruzando la calle por lugares que no están señalizados para hacerlo. En el Perú todavía hay un... Este... No hay ese orden. Ese orden se logró a través de generaciones, generaciones, imponiendo la coerción, imponiendo multas, educando, etcétera, etcétera. Pero son rasgos de una sociedad avanzada. Una sociedad moderna donde el ser humano no respete al ser humano, pues respetará los valores de sus hermanos, respetará los derechos del vecino, respetará los derechos de la mujer, de los niños. Pero ese es todo un proceso de conciencia que va formándose a través de décadas, de décadas donde también la coerción cumple su función, ¿no? No vamos a negar la función que tiene la coerción. Por ejemplo, en el tema coercitivo. En Estados Unidos los medios de comunicación y en el nuestro también, hacen gran escándalo porque el Estado cubano supuestamente está reprimiendo a aquellos, aquellas personas que han salido a manifestarse contra el sistema político cubano. Pregunto, ¿el Estado norteamericano no reprimió a la gente que estaba en contra de Biden? ¿El Estado colombiano no reprime a todas las personas que salen a la calle en contra del régimen de este asesino que tienen de presidente? Una de las características de los Estados es defenderse a sí mismo. Entonces, el Estado cubano tiene todo el derecho de hacerlo. Por una razón muy sencilla, mis queridos amigos, no confundamos, los Estados no pueden ser democráticos, no hay Estado en el mundo que sea democrático en el término exacto de la expresión. Todos los Estados son formas dictatoriales del poder, de la clase que tiene el poder económico. Es la dictadura de la clase que tiene el poder. Por eso es que los gobiernos son administradores de los negocios, de quienes controlan el aparato estatal. Un amigo que hace algunos años fue elegido como presidente de la zona franca de acá de Tacna, entonces llevó una serie de propuestas de los comerciantes de Tacna para modificar algunas partidas a nivel de SOFRA. Conversó con el ministro de transportes y comercio, creo que es el encargado de este espacio. Lo convenció, le explicó bien el tema y lo convenció, le dijo, ok, funciona, corre adelante el proyecto. Vaya y converse con el viceministro, pero un fulano que era hombre de carrera de el ministerio. Fue a conversar con este señor y le dijo, mire, fíjese, este es el proyecto nuestro y ya tiene el listo bueno del ministro que ha aprobado esto. A ver, déjeme lo ver, regrese usted. Regresó a la fecha indicada y fue y conversaron. Le dijo, este proyecto no corre, pero señor viceministro, el ministro ha dado pase libre a este tema. Me disculpa, pero el ministro acá no manda. Es decir, los ministros son simples fantoches porque es el aparato burocrático quien tiene el control del aparato político. Así funciona mi querido amigo y nuestro amigo Castillo. Si no tiene los cuadros para cambiar todo ese aparato burocrático, simplemente va a tener que seguir la pauta de quienes tienen. Acordémonos que lo que pasó con Lenin en la revolución bolchevique, le pasó lo mismo. Fue la burocracia y tuvo que llegar a transar con los burócratas para que el aparato estatal siga funcionando. Y esa fue una de las debilidades de la revolución rusa, pero no podían hacer otra cosa en ese momento. ¿Qué es dado la función del aparato estatal? Ha fortalecido el aparato estatal y ha subordinado a la empresaria. Lo ha incorporado a sus filas. Si tú incorporas a los empresarios a tus filas, lo estás sometiendo a tus propias normas, a tus propias reglas. Así uno de los más ricos de China, más si no me quedó como Jack Ma, algo así, tuvo que someterse. Y encontramos a figuras como el, este, Jackie Chan, que hoy en día dice, yo quiero formar parte de ese equipo, que es el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino se ha prestigiado en China. Se ha convertido en la forma de gobierno o de la forma como se, a través del cual se ejerce la democracia. Porque hay democracias y democracias. Y toda democracia tiene un sello de clase. ¿Por qué? Porque la democracia no es un concepto vago por encima de la lucha de clases, de la división social en que estamos inmersos hoy en día. Así es, así es. En todo caso, ayudar un poco a la reflexión que hacías sobre, este, esto de la organización, que me parece muy importante, organizarse barrialmente, organizarse en las manzanas, organizarse en los distritos. La organización es muy importante. En el Tahuantinsuyo, en nuestra antigua civilización del Tahuantinsuyo, existía un modelo societal, un modelo civilizatorio que estaba basado en los años. Este modelo societal, cuando fue conocido por Europa después del famoso descubrimiento de América, inspiró a las construcciones de ciertas utopías. Y posteriormente a la construcción de los socialismos y de los comunismos como una utopía, como un lugar, un, un, este, una ucronía donde se iba a construir efectivamente una sociedad sin clase, sin estado, donde todos seríamos felices, alegres y, 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 y lograríamos una realización personal, comunitaria, social. Esto del Tahuantinsuyo fue, efectivamente, reitero, lo que inspiró a estas utopías, a estas formas de pensar la sociedad europea y el mundo de otra forma. En el caso, volviendo al caso del Perú, nosotros todavía tenemos esta forma de organización de AILUS, todavía hay una fuerza comunitaria en el Perú, todavía existe, se va, muchos migrantes llegan a Lima y se organizan a través de compadrasgos, a través de parentescos, a través de alguna forma en la que se, se anuclean, digamos, no, provincialmente con los, con estos, este, patronatos provinciales, en fin, y logran de alguna manera construir esta, o reconstruir estos AILUS. Lo mismo pasa en todos los Andes, Amazonía, ¿no?, donde todavía existen estos AILUS. Quiere decir, lo que quiero tratar de, de, de decir, y en todo caso que tú lo expliques mejor, es que tal vez sea este uno de los, de la, de los pilares más importantes que todavía nos queda en el Perú, es decir, los AILUS que todavía existen, es decir, algunas formas organizativas como la MINCA, como estos intercambios de trabajo que hay todavía en la, en la, en la cultura andina, esto nos puede servir para construir esta sociedad que tú estás, este, estableciendo. Por supuesto, el, hay que potenciar las viejas instituciones que tienen un origen ancestral, pero no solamente, eh, estas viejas instituciones, sino que hay que potenciar el cooperativismo, y esto se va a potenciar por, inevitablemente, por una necesidad, la gente necesita trabajar y necesita crear. Hoy el, el Perú se ha convertido en un país en el cual nada se produce, o se produce simplemente materia prima para exportarla, y luego nos regresan esta materia prima transformada, es decir, compramos lo que produce, se produce en otro lado, pero hoy en día, con todo este, este, el tema de la pandemia, con los, los grandes, este, embotellamientos de la, el, el transporte marítimo de los centros de producción, Chile, por ejemplo, este, está creando la necesidad de comenzar a producir todas las cosas que se necesitan en el país. Por otra parte, tienes una revolución tecnológica que ayuda también en ese sentido, por ejemplo, las impresoras 3D, hay, este, este, esta tecnología se viene desarrollando cada, y perfeccionando cada vez más, de a tal punto que hay impresoras que te permiten crear ya, este, producir determinado tipo de medicina, producir determinado tipo de alimentos, hasta, hasta, hay impresoras para construir vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Estas nuevas tecnologías, puestas al servicio del, del ser humano, asociativamente, van a potenciar estas nuevas organizaciones, donde se va a potenciar el poder del ser humano, es decir, es el nuevo hombre, que piense, no individualmente, sino que piensa en colectivo, como piensa el comunero, el comunero del ayo, el comunero de la comunidad, que todavía mantiene esos rasgos, lo hace pensando en el todo, no está pensando en su bolsillo, en, en su persona, en su pequeña familia, está pensando en todas las familias que forman parte de la comunidad, eso hay que potenciar, hay que potenciar la capacidad de desarrollar cooperativismo. En el caso, caso automatriz, por ejemplo, todo el mundo ya sabe que en Europa se está experimentando ya con la automatización del medio de transporte, automóviles sin choferes, medio de transporte masivo sin conductores, todo controlado a través de, este, 5G. La intermedia 5G va a generar, va a posibilitar eso, y más aún, la que ya está en ciernes de investigación, la 6G. ¿Esto qué significa? Significa que en tu, en Arequipa, en Lima, en Tauna, en todo lado, en todo lugar del Perú, hay miles de hombres y mujeres que trabajan en su herramienta, que es su taxi, su combi, etcétera, etcétera. ¿Cómo enfrentar eso? La única manera es que en primer lugar se organizen cooperativamente. Todos los colectiveros de Arequipa, por ejemplo, ¿cuántos son? Pasarán, serán más de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil. Si esos colectiveros forman una cooperativa de ahorro y crédito para sí mismos, ¿cuánto podría significar el ahorro que aporten? Cinco soles, nada más, por cada uno, diario. Un dineral. Un dineral que les permitiría a ellos tener la capacidad para autofinanciar esos sistemas auto, autopropulsados, ganados, ganados. Así es. Entonces, hay, tiene, y la gente creativamente va a tener que encontrar la salida. Tienes que unir tecnología, nueva tecnología, con las viejas soluciones sociales comunitarias que han permitido que la humanidad sobreviva. Acuérdense, el hombre sobrevive por la colaboración. El hombre se impone al resto de las especies porque sabe colaborar entre sí, entre familias, tanto en la casa como en la producción. Pero en todo ese proceso hay que rescatarlo. Hay que rescatar esa capacidad de crear riqueza, esa capacidad de crear nuevas maravillas a través del empuje y la fuerza colectiva. Esa fuerza colectiva hoy en día se pone en un primer plano porque va a ser, para poder sobrevivir, nuevamente se va a tener que recurrir a esas formas de desarrollo social. Y en esas formas de desarrollo social se va a crear la nueva célula donde se va a generar el nuevo hombre. Ese hombre que va a reproducir esos sistemas nuevos que está creando. Ya no va a ser la familia individual donde se reproducía el egoísmo individualista que se potenciaba en el mercado. En estas nuevas células económicas comunitarias se va a potenciar el hombre colectivo que va a pensar como el viejo hombre de la comunidad. Ya no en su familia litia, en su familia pequeña, sino en la gran familia humana que forma parte de esa comunidad. Entonces, esa salida se está produciendo. Ese proceso está avanzando. Y no es este capricho mío, tuyo, o de quien fuera. Es un proceso inevitable que se desarrolla al margen de nuestros deseos. Tal vez nosotros coincidimos en ver el proceso, pero este no es porque se nos ha antojado. Edgar, tú sabes que televisión y en igual en televisión pro streaming, el tiempo es oro y el tiempo pasa volando. Ya estamos casi por finalizar tus reflexiones profundas, tus reflexiones que hacen pensar, además, que llaman a la meditación larga, no a la meditación de corto plazo, no a la meditación inmediata, sino más bien a esa invitación a la creación, como decía Mariategui, para poder pensar el mundo, para poder pensarnos a nosotros mismos frente a los nuevos retos, a los nuevos desafíos civilizatorios, me ha parecido muy importante, imprescindible para un programa como el que conduzco, que se llama Frente al Perú, que además tiene esa misión, tiene la misión de entregarle a las personas que nos ven, no esa forma manida de pensar, sino también aperturar a otros temas que nos parecen muy importantes como los que tú has tocado. Ya estamos por finalizar, sin embargo, hay todavía algunos minutos para tus comentarios finales para este programa, Edgar. Gracias, José, te agradezco mucho esta oportunidad de conversar contigo, hay, en realidad, hay muy pocas personas todavía en el país con las cuales se puede dialogar abierta y francamente estos temas, no entienden aún, pero la realidad o los hechos, la fuerza de los hechos, el tropezarse y darse de bruces contra la pared, nos va a obligar a que entiendan que la única salida para el peruano, el hombre de a pie, el trabajador, es el afianzar y desarrollar las formas asociativas de trabajo. A través de esas formas asociativas estará potenciando su poder para decidir en la política, para decidir las políticas económicas, educativas, sanitarias, que sirvan al desarrollo de sus familias, de sus familias, no de su familia. Entonces, hablamos en plural, no hay que hablar en singular, lo singular debemos dejarlo en el pasado. Te agradezco muchísimo la oportunidad, José. A ti, Edgar, yo te agradezco por tener la oportunidad de conversar contigo y por todas las, reitero, por todas las reflexiones profundas que nos has dado esta noche. Muchas gracias, Edgar, y buenas noches. Gracias a ti, gracias. Buenas noches. Y bien, ha sido Edgar Bolaños Marín, quien nos ha acompañado esta noche en frente al Perú, haciéndonos además pensar de una forma totalmente diferente a la que por lo general no estamos acostumbrados a pensar, a pensarnos a nosotros, a pensarnos de forma colectiva, a reflexionar sobre el tema de la familia, sobre el mundo, sobre los acontecimientos que nos esperan mañana más tarde. Eso es importante y creo que este programa es muy recomendable, la edición de este programa, para poder evaluar, para poder meditar sobre esas cosas que, lo digo una vez más, no se tocan regularmente. Edgar Bolaños Marín nos ha acompañado esta noche y nos ha hecho una invitación a pensar en esos temas que regularmente no se piensan, que por lo regular ni siquiera estamos preveyendo en nuestras agendas que casi siempre nos gana el inmediatismo, el ahora, la necesidad de mañana inmediato y no del mañana en abstracto. Creo que es importante pensar en estos temas. Y bien, con ustedes nos encontramos el día de mañana miércoles con una nueva entrevista, porque este programa es un programa de entrevistas y entrevistamos personalidades como la de hoy para poder, a través de las personalidades que invitamos, reflexionar y mirar más allá de lo que regularmente lo hacemos. Buenas noches.